Estoy profundamente decepcionado pero sobre todo muy preocupado por la situación de Real Zaragoza, por la presente y por la futura. Jamás había estado el conjunto zaragocista desde que en los años 40 descendió a tercera división en situación de descenso a segunda B, es decir, en situación de desaparecer. Al final la afición de alguna manera también protestó y se rebeló contra la situación, primero marchándose antes de terminar el partido y segundo recriminando a los jugadores y entrenador que acudieron a despedir y a pedir perdón a los seguidores blanquillos una vez finalizado el partido. Un Real Zaragoza que volvía a repetirse, que volvía a intentar jugar con el rombo pero dejando a futbolistas como Javi Ross, que es uno de los que más forma estaba, fuera de la formación titular. Eguaras no está para jugar, no es el futbolista de la segunda vuelta de la temporada pasada. Está muy tocado, falto de ritmo, no ha hecho pretemporada. Zapater también está siendo obligado a jugar al límite de sus posibilidades y no está acertado pese a su voluntad y pese a su esfuerzo. Y de qué me ha cambiado completamente. ¿Qué decir de los laterales del Real Zaragoza Benito que fue expulsado y que en definitiva pues fue la propia rabia y la propia impotencia la que le llevó a cometer la falta que conllevó su segunda tarjeta amarilla y la roja en consecuencia? Y arriba Marwal no tuvo posibilidades. Pombo quizás se esforzó mucho y pudo hacer algo más. Demostró que tiene por lo menos interés, que tiene rasmia, que tiene corazón. Un corazón que parece haberse roto como el resto de los jugadores del Real Zaragoza. Los laterales no aportan absolutamente nada. Ni el centro de la defensa. Lucas Alcaraz no ha movido pieza. Yo no sé si porque quiere demostrarle a Lalo Arantegui que con el rombo no se puede seguir jugando o porque no está capacitado para dirigir un equipo de estas características. Que parece completamente muerto. Que parece completamente acabado. Y estamos al comienzo, como quien dice, de la competición de Liga. Ocho jornadas sin ganar. Ocho jornadas consecutivas sin conseguir un triunfo en las últimas cuatro posiciones de la tabla clasificatoria. Y con un público 27.000 abonados y muchos más aficionados que al fin y al cabo están reventando. O bien porque se marchan antes de finalizar el partido absolutamente angustiados, sin ganas de ver el final del encuentro. O bien porque se rebelan ante la situación. Habrá mucho tiempo para pensar porque el próximo partido es en Tarragona, que es una auténtica final contra el colista, frente a un equipo difícil, complicado, con un entrenador nuevo además, que al fin y al cabo les está insuflando capacidad, fuerza y posibilidades incluso de mejorar. Va a ser un encuentro a cara de perro y que además se va a jugar el lunes, toda la semana, no siete o ocho días, hablando de la situación del Real Zaragoza. Una tremenda preocupación que lógicamente va a tener que hacer que el técnico, que el cuerpo técnico, que la dirección deportiva, que la dirección general, que los propios jugadores se pongan las pilas y por fin ganen un partido.